La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúa la producción de la vegetación herbácea que será empleada en la cobertura de suelos del parque. Asimismo, se realiza la propagación de 500.000 plantas al mes. En el Jardín Central continúan las labores de mantenimiento de plantas herbáceas, arbustivas y arbolado. También se realiza el retiro de vegetación invasora y se mantienen las obras de terraplenes para la conformación de barreras rompevientos y brechas cortafuego. Asimismo, se realizan trabajos de retiro de materiales y demolición de losas que interfieren con el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de trazo en las áreas de equipamiento y se realiza la nivelación para el desplante de pavimentos en andadores y plazoletas. Se realizan tareas de habilitado de acero para las cimentaciones de edificaciones, así como la demolición de elementos que interfieren con la construcción del proyecto de equipamiento. A la fecha, se han generado más de 3.200 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México.